¿Puedo hablar contigo? Quiero preguntarte algo importante y me gustaría que me dijeras la verdad. ¿Qué? ¿Por qué estás preocupado? No quiero volver a pelear. Si no lo haces porque tú así lo quieres, yo me alegraré. Ese es el motivo. Pero es que tú nunca has sido de los que dejan nada a medias. No sé qué puedo decirte. Ni sé tampoco qué ha pasado. ¿Por qué todo lo que me gustaba ahora me disgusta? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿A qué te refieres? Lo he estropeado todo por no analizarme a mí mismo. Ahora me pregunto por qué Mick no me habló claro desde el principio. No debió llevarme con embustes para hacerme creer que yo era mejor de lo que realmente soy. Él nunca mintió. Aquellos combates no eran limpios, no lo eran, Adrián. Nunca peleé con nadie que estuviera en su plenitud. Todo estaba planeado en función de que yo siguiera conservando el título. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entiendo, pero tú debes entender que él te quería y que su misión era protegerte. Una protección que nada beneficia. Solo empeora las cosas. Luego despiertas creyendo que eres algo y resulta que no eres nada. Ahora, eres un fracasado. Quizá no hubiera mantenido el título tanto tiempo. ¿Y qué? Al menos hubiera sido algo real. ¿Ha sido algo real? Nada es real, Adrián, si uno no cree en ello. Yo ya no puedo creer en mí. Es que no lo entiendes. Y un boxeador sin confianza no es nadie. Está acabado. Es el fin. No, no es el fin. Es el fin. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿No ves que eso es muy difícil para mí? ¿Quieres saber la verdad? Pues la verdad es que no quiero perder lo que tengo. Al principio nada me importaba. Salía al ring, me daban una paliza y me era igual. Pero ahora está el niño, estás tú. Y no quiero perder lo que tengo. ¿Y qué tenemos que sea irreemplazable? ¿Qué? Una casa. Tenemos coches, tenemos dinero. No tenemos todo menos la verdad. ¿Cuál es esa verdad, maldita sea? Tengo miedo. ¿Está claro? ¿Quieres oírmelo decir? ¿Quieres humillarme? Pues tengo miedo. Por primera vez en mi vida tengo miedo. Yo también tengo miedo. Y no hay nada malo en tener miedo. Sí, lo hay. Para mí sí. ¿Por qué? Eres un ser humano, ¿no? No lo sé. Solo sé que soy un embustero. Y que Mick ya no está aquí. Solo eso. Tú no le empujaste a que hiciera nada. Simplemente hizo lo que creía que debía hacer. Y no tienes derecho a sentirte culpable de lo que pasó. No lo tienes. Tú eres un campeón. E hiciste lo que se esperaba de ti. Lo que yo y todos los demás creíamos que debías hacer. ¿Y ahora quieres hacerme creer que aquellos combates no eran limpios? Pues no lo creo. Pero poco importa lo que yo crea. Porque eres tú el que llevas metido dentro de ti ese miedo. Miedo a perder todo lo que tienes. A que te lo quiten. Miedo a que se te recuerde como un cobarde. A que se ponga en duda tu hombría. Pero importa poco. Importa poco que yo te lo diga. Porque es algo que solo tú puedes resolver. Líbrate de ese miedo. Porque cuando la niebla se haya disipado y todos corren tu nombre, volveremos a ser los de antes. Y tú no puedes vivir así. No podemos vivir así. Y porque eso te mortificará toda tu vida. Mira cómo estás ahora. Apolo cree que puedes hacerlo. Y yo también. Pero tiene que ser porque estés convencido. Y no pensando en Mickey. No ha de ser por la gente, ni por el título, ni por dinero, ni por mí. Sino por ti. Ha de ser solo por ti. ¿Y si pierdo? Pues pierdes. Pero al menos perderás sin excusas. Sin miedos. Así sí que podrás vivir. ¿Cómo eres tan fuerte? Vivo con un boxeador. Te quiero, Valdián. Te quiero.